Algunos amigos me han cambiado la vida. El que me recomendó ese libro, que se convirtió en mi favorito. El que me habló de esas zapatillas que resultaron perfectas para mí. El que me contó del restaurante donde me enamoré del sushi y de mi señora. Y el que me recomendó mi banco, Banco Security. Porque es un banco que valora el trato de persona a persona. Lo menos que puedo hacer es recomendarlo a mis amigos. Banco Security. Quieres. Puedes.